¿Cómo arruinar tus 20s en 100 segundos? ¡Let's go! Lo primero de todo, consume contenido y enfádate por cosas que no puedas cambiar. Después, no te hagas preguntas que te van a sentirte idiota. Piensa que al final el 99% de la gente está pensando exactamente lo mismo que tú. Simplemente deja que otro pregunte y que ese se siente idiota. Para tener una noche brutal, asegúrate de ponerte al menos dos vídeos de MrBeast antes de irte a dormir junto a un par de vídeos porno y una horita deslizando en TikTok. Intenta pegarte la pantalla lo máximo que puedas a la cara para enterarte bien de lo que ves. No hagas ejercicio en tu día a día, no vaya a ser que subes o que te lesiones. El ser disciplinado es una tontería, estamos aquí para disfrutar y no para sufrir haciendo cosas que no queremos. Así que simplemente haz lo que te dé la gana, te lo mereces. Date cuenta de que todo lo que vayas a hacer se va a convertir en una adicción probablemente. Así que solamente alimenta aquella que más te guste y sobre todo, intenta tener las mismas adicciones que el resto de la gente, así estará rodeado de amigos. La clave para triunfar hoy día está en impresionar a otros, y eso está chupado con las redes sociales. Intenta mostrar lo mejor de ti y aparentarte en una vida increíble, unas amistades increíbles, etc. Así obtendrás la validación de la gente y esa es la verdadera felicidad. Escucha las noticias y el contenido en redes sociales como si fueran una verdad absoluta. Más que nada porque lo son, son gente formada, leída y que quieren lo mejor para ti. Sobre todo no dejes nunca las redes sociales, no vaya a ser que te pierdas algo importante. Sé un consumidor, nunca seas un creador. Y lo más importante es si sientes que no sabes cuál es tu pasión ni aquello a lo que te quieres dedicar, solamente espera a tener inspiración. Esta va a venir sola. O aún mejor, puedes estudiar o dedicarte a aquello que la gente de tu alrededor te está diciendo que hagas. Así también conseguirás impresionarlos si haces un 2x1. No pierdas el tiempo pensando y cuestionándote cosas de tu vida, no vale para nada. No leas libros, literalmente quien lee libros, eso es para frikis. Y come toda la comida rápida que puedas ya que así ahorrarás el máximo tiempo posible. Intenta reducir considerablemente el tiempo que pasas en la cama. Es tiempo que al final estás perdiendo cuando podrías estar disfrutando de la vida. Y sobre todas las cosas, jamás intentes averiguar el motivo por el que te sientes como te sientes. Es estúpido. Buena suerte. Buena suerte.